Muchas personas se están preguntando, ¿y estos pibes quiénes son? Estos muchachos, ¿de dónde salieron? ¿Cómo llegaron? ¿Cómo entraron a la esquina de las Gardenias y Balvin? Bueno, 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 buenísimo. A todos aquellos voy a salvarles la duda y se los voy a decir de la siguiente manera. Señoras y señores, nosotros somos el Circo Marisco. Y hoy vinimos hasta aquí para brindarles... No, no, para brindarles... Mejor dicho, para darles... No, 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 tranquilo, 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 tranquilo. Para darles lo mejor de nuestro espectáculo. Sí, lo... Lo mejor de nuestro show. Hoy aquí todos juntos, reunidos, en familia, en este hermoso espacio que nos alberga para... En este hermoso espacio donde estamos todos juntos, quiero decirles que estamos muy contentos de compartir con los presentes. Y en esta hermosa noche, luego de trabajar todo el día, un día muy arduo de trabajo, te la jugaste y dijiste, bueno, vamos a la heladería Gisey, vamos con toda la familia. Viniste con los chicos que se portan re bien, viniste con tu señora, capaz que se enganchó la suegra. Y disfrutando de esta noche, estás acá, disfrutando, en la esquina, mirando el show de Circo Marisco, disfrutando, en la heladería, disfrutando, paseando por la cuadra, disfrutando, 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 dejando todo en la heladería Gisey. Por eso voy a aprovechar este momento para manifestarles, manifestarles de corazón, manifestarles enérgicamente. En definitiva, decirles que estamos llenos, 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 realmente llenos de alegría de compartir con ustedes esta noche oscura. Por eso, las primeras risas, los primeros aplausos, ya nos están haciendo sentir el apoyo de todos los presentes. Por eso, sin más previa, sin más previa, sin más previa, sin más previa, sin más previa estoy diciendo, vamos dejando la previa a un lado, no, no, dejamos la previa.